Eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Perú contra Chile. Zambrano. Araujo. Peña. La Padula recibe con peligro. La Padula se eleva y cabecea. ¡Viva! ¡Gol! ¡De Perú! Sencillamente espectacular. Un cabezazo preciso. Un excelente impacto de cabeza con la potencia y la dirección justas. ¡Nombre 14! Perú logró abrir el marcador en este partido tan importante. Hacerle un gol a tu rival de toda la vida no tiene precio. El espectáculo, agradecido. ¡Floro! Flores. Flores. Se fue muy arriba del arco. Supieron aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo frente al arco rival. Perú. Perú gana por un gol y es el dueño de la pelota. Perú gana por un gol y es el dueño de la pelota. ¡Metió el disparo! ¡Golazo de Flores! Una definición para poner en un cuadro. ¡Estupendo! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. Leyeron bien la jugada. Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaban. Y después el contragolpe fue perfecto. Número 20. Advíncula. Envío profundo de acá. ¡Flores! Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Es su segundo tiro de esquina del partido. ¡Cuidado! Esta puede ser buena. La juega hacia atrás. ¡Puede rematar! ¡Flores! Pero, por favor, amigo. Así no se puede, hermano. ¡No! ¡Así no! Supo cómo dominar la pelota. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Cuando miro el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el finagui de la primera mitad. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Se inicia el segundo tiempo. Esto será saque lateral. Lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La tira larga cerca del área. La pelota le quedó servida. ¡Qué terrible reacción! Fue una gran oportunidad de frente al arco. ¡Inmejorable! Brereton Díaz. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? ¡Qué pelota le puso! ¡Buen centro! ¡Gan arriba, cabezazo! ¡Balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorma definición! Viva el fútbol. Todavía le faltan dos goles para llegar al empate. El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida Un error grosero del arquero Le dejó la pelota servida con ese rebote Se reanuda el partido Suena el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca que es el final del partido El resultado lo refleja Una actuación brillante para la historia Ganaron de forma contundente Con fútbol y goles Están chochos de la vida La madula, la figura del encuentro Según los votos de la gente Terecidamente en mi opinión Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Perú jugó el clásico como lo tenía que jugar Los partidos siempre son especiales Se juegan con el corazón Con el orgullo La táctica a veces queda al margen Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener Hicieron todo bien